Hola bonitas, soy con Máxima Chano, ¿cómo están? Conmigo, para que nos acompañen Venimos a celebrar el cumpleaños de Junior Cumpleaños hace dos días de hecho, pero No pudimos celebrarle porque pues Primero ese día llovió recio Y segunda pues Brian trabajó, así que Hoy que Brian descansó, salimos y venimos A celebrarlo Primero lo traemos a comer A un restaurante y ya después Lo llevamos a una sorpresa Que le tenemos, que no le hemos dicho todavía, no le vamos a llevar Y ni ustedes saben Y van a saber hasta que lleguemos allá Pero es algo que yo no les estaba pidiendo desde hace mucho Que miraba como videos o el comercial Ay quiero ir ahí, que no sé qué So compramos los tickets desde el año pasado Hace dos meses Bonitas nos dieron un medidor de tiempo y nos dijeron Que una hora de espera, pero apenas pasaron 30 minutos Y ya nos llamaron Así que vamos corriendo, porque hay muchas imágenes Y ya nos llamaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nosotros These five has! ¡Suscríbete al canal! ¡Descubte al canal! ¡Gracias! 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 Ya nos vamos vamos a seguir corriendo Junior quedó dormido y Brian lo tuvo que cargar hasta el carro y fue una caminata bien larga déjenles digo eso lo bueno de tener marido si no pero estamos cansados hace muchísimo frío de caminar también pero caminé bastante no manches le compramos a Junior un poncho poncho no como un suéter bueno el Junior el suéter que les enseñó en el video ese es como poncho pero calientito y le llega desde la cabeza o sea hasta los pies parece vestido parece un suéter grande pero es de niños es un poncho y está bien calientito ay que bueno y al principio cuando lo traía Brian le dije yo ay no es mucho no creo que haga tanto frío Brian dice no se va a hacer y si nos va a servir y si quedó perfecto porque allá se acurrucó todo tapadito y quedó bien dormido y bien tapado y ahorita está se lo quité para poner el cinto y ya lo trae encima pero ya nos damos vamos a recoger a mi bebé ya lo extraño mucho 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 ya está dormidito ahorita voy a recoger y a la casa y a descansar porque estamos casados y ya buenos días ya es el otro día ya sé ayer no me despedí porque como les dije no sé si les dije pero ya acabó bien tarde fuimos por Matthew y este ya saben la rutina de poner a dormir a los niños entonces ya era bien tarde ya no este ya no les pude cerrar el video pero se lo cierro ahorita ya estamos a través de la calle y venimos a la iglesia pero ya salimos y aquí les dejo el video porque hoy no creo que hagamos nada más este pero aquí les dejo el vlog no olviden suscribirse a mi canal si no están suscritas con la campanita prendida para crear notificaciones de todos los videos que yo suba y denle like al video eso me ayuda mucho Cris cuídense y nos vemos en el próximo video bye bye